¿Qué es el Congreso de los Diputados? Que de momento no están dando los resultados que querríamos y por eso nos hemos tenido que dirigir en este caso al grupo parlamentario para que nos eche una mano y podamos desbloquear la situación que se nos da. También en el sector de ingeniería situación parecida, tenemos el convenio bloqueado, una clasificación profesional obsoleta y una patronal que los incrementos salariales que viene a proponer a la mesa son totalmente insuficientes y no nos permiten llegar a un acuerdo. Esperemos que desde el grupo parlamentario Unidas Podemos puedan ayudarnos y a ver si logramos el objetivo principal que es tener convenios colectivos dignos en estos sectores.